¡Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 25 de febrero del año 2022! Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Marcia Collazo, por ejemplo. Buen día. Buenos días. Buenos días para todos. Sigo con Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan? Muy bien. Buenos días para todos. Gonzalo Pérez del Castillo, bienvenido. Muy buenos días. A la audiencia y a todos. Y por último recibo a quien hoy es nuestro invitado. Los oyentes lo conocen, ha participado en mesas de análisis internacional, ha sido también analista en la hora global. Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional, docente en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Política, Nicolás, un gusto tenerte de nuevo por acá. Buen día. El gusto es mío estar con ustedes. Bueno, vamos a este tema que es casi obligatorio en la agenda y que vamos a enfocar desde ángulos diferentes hoy acá en la tertulia. Ucrania decretó ayer una movilización general para tratar de frenar la ofensiva de Rusia, que en menos de 24 horas ya llegó a Kiev, dejando más de 140 muertos y unos 100.000 desplazados. La movilización general afectará a las personas sometidas al servicio militar obligatorio y a los reservistas y estará en vigor 90 días, según se precisó en el decreto emitido por el presidente Volodymyr Zelensky, a quien escuchábamos recién en su intervención en televisión. La respuesta a la invasión fue un refuerzo de las sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea contra Moscú, medidas a su vez juzgadas insuficientes por el presidente ucraniano, quien lamentó que su país se haya quedado solo para enfrentar a las tropas rusas. Por su parte, Vladimir Putin, el presidente ruso, que se había mantenido en silencio luego de ordenar los ataques, afirmó ayer que no tenía otra opción que atacar Ucrania para defender a su país de las amenazas de seguridad. Ellos simplemente no nos dejaron otra alternativa, añadió. Y dejo por acá la introducción, que obviamente podría ser mucho más larga si le agregara noticias, datos, episodios que se han ido dando en estas últimas horas. Pregunto, ¿por qué hemos tratado este tema en otras tartulias de los viernes? Pregunto, Gonzalo, ¿qué sorprendió que la invasión se concretara? No, la verdad que no, no me sorprendió. Yo creo que se podría haber evitado, pero para eso teníamos que volver, y lastimosamente no se puede, teníamos que volver a 1990 y hacer todo de vuelta. ¿1990? ¿Por qué marcaste la fecha? Bueno, cuando se desmorona la Unión Soviética, yo creo que la reacción de Occidente fue verdaderamente muy pobre. En vez de aprovechar para tratar de incorporar a Rusia a la Europa, a la que siempre perteneció, tomaron una serie de medidas de expansión de la OTAN y todo, que terminaron poniendo en el poder a este señor Putin, que es un dictador, un autócrata, un tirano, que solo le interesa a su poder personal. Y en eso estamos. Yo creo que Occidente ha manejado muy mal esta situación. Y lamentablemente ha manejado muy mal el tema del multilateralismo. Y ahora, en esto hemos terminado, en estas, cada uno persiguiendo su beneficio propio, en estas negociaciones bilaterales que fracasaron estrepitosamente. Y con el señor Putin, dándole al señor Putin la oportunidad de salirse con la sur. Tengo mucho más por decir, pero empiezo por ahí. Sigo con Juan, entonces. Bueno, yo no puedo ver otra cosa que el intento de Rusia para tratar de existir internacionalmente. Rusia ya no es una potencia económica. Depende de la venta de materias primas, petróleo y gas, que tienen fecha de muerte. Y además, dudo que sea una potencia militar el día de hoy. Es un país de mafias dirigido por un mafioso internacional. Y Klaus Fett ya dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, la política de restituir el poder de la rusa imperial exige retomar, recuperar ese territorio que pertenecía al imperio. Pero lo que hay que recordar es que la política es la consecuencia de la economía. No se debe olvidar nunca de eso. Bueno, lo peor que se puede hacer es aceptar la provocación de Putin. Lo mejor es aislarla económicamente, como tímidamente se está haciendo. Es decir, el bloqueo de esta pequeña potencia, de esta pequeña economía, sería absolutamente fatal para Rusia. Si se lo hace en serio, se puede hacer cualquier cosa con él. Se puede pensar que China saldrá en su ayuda, pero yo no lo creo. China, que mira a largo plazo todo, está dispuesto a hacer palabras muy hermosas, muy al estilo chino, y mirar para otro lado. Y lo único que yo deseo es que Biden resista la presión de los matones norteamericanos de la industria militar, que seguramente quieren impulsarlo a actuar en forma militar. Eso es lo único que pido, que este veterano sea capaz de resistir la presión que ahora debe estar sintiendo del complejo industrial militar. Como hace 50 años sabemos que existe, ya lo dijo Eisenhower. A ver, un poco más preciso, ¿qué presión es la que estás comentando? Eisenhower, al abandonar su segunda presidencia, escribió uno de los documentos más importantes de la historia del siglo XX, explicando cómo Estados Unidos estaba dominado por el complejo industrial militar, y eso pasaba por encima del gobierno y de todas las fuerzas, de todas las fuerzas posibles. Eso sigue pasando. Entonces, no es de extrañar que en frente a un presidente débil, fue enfrentado a elecciones y a presiones de distinto estilo, y a la pandemia, y a toda una cantidad de cosas, estos matones de la industria militar, digan, qué oportunidad que tenemos para vender acá, para vender equipos, vender armamentos, contratar mercenarios, todo eso que Estados Unidos sabe hacer también, y que hizo tan bien después de las palabras proféticas de Eisenhower. Yo no sé si existen esas presiones, no puedo asegurarlo. Ahora, esto que está pasando es una fiesta para la industria armamentística de cualquier parte del planeta, ¿no? Una verdadera fiesta. Por otro lado, en cuanto a las sanciones, creo que es un tema a charlar, ¿no? ¿Es posible frenar a Putin con sanciones como las que se adoptaron hace unos días y las que ahora se agregan luego de la invasión? Dice, por ejemplo, Ignacio, desde la audiencia, está lleno de ejemplos de autocracias a las que las sanciones económicas no las mueven en absoluto. Entonces voy ahora con Marcia. Bueno, yo creo que Rusia sigue siendo una potencia, no será la potencia que fue, obviamente. Pero sigue siendo una potencia. No sé en qué porcentaje habría que medirlo exactamente. Tiene unas riquezas enormes de toda índole y además tiene riquezas en materia humana. No obstante, tiene una tradición también fatal. Y no me voy a referir únicamente a lo que fue el totalitarismo de la URSS, sino que eso se retrotrae. Tenemos que pensar en el imperio de los Ares, tenemos que pensar que la segunda gran colonización de Occidente, que empezó después de 1870, estuvo protagonizada, entre otros, por Rusia, justamente en su formidable avanzada en el Oriente. Y además creo que Rusia nunca se hubiera podido integrar, entre comillas, a la Europa Occidental. No hubiera podido. Nunca lo quiso hacer. Y cuando tomó en su momento, bueno, postulados de la ilustración a través de, por ejemplo, Catalina la Grande, lo que hizo fue un despotismo ilustrado, al estilo de lo que hicieron otros países, pero mucho más pequeños y diminutos en comparación. Y después vino todo lo que ya conocemos, y las autocracias y la divinidad, la divinidad que está implícita en el concepto de autocracia. Pero se mantuvieron hasta la Primera Guerra Mundial, eso lo sabemos todos. Y hay una tradición autocrática que hoy está encarnada en Putin, evidentemente, que yo creo que las probables sanciones, las que ya se están implementando y las que les seguirán, las tiene muy previstas. Las tiene muy previstas. Esto es una jugada fuerte, pero es una jugada fundada también en, bueno, como en el juego del ajedrez, en los movimientos que puedan hacer otros. Y en cuanto a Estados Unidos, yo creo que las presiones del armamentismo, no sé si existen solamente por fuera del gobierno, creo que es un combo, una integración que se viene dando al menos desde que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos entra en el partido de fútbol, sale Rusia y entra Estados Unidos, que un poco estaba en el banco de suplentes, y desde entonces no ha parado en su carrera armamentista, como no ha parado tampoco en su imperialismo. Hay quienes dicen que esto es un resabio, una nueva modalidad de la Guerra Fría. Es posible, pero es más complejo que eso en este momento. Sí, hablando de carrera armamentista, recordemos los cuestionamientos de Estados Unidos a países integrantes de la OTAN durante la administración Trump, por lo poco que estaban invirtiendo en armamento, por lo poco que estaban actualizando su equipamiento. Esa es toda una temática de debate interno dentro de la OTAN, que hoy sigue latente, más allá de que sea Biden el presidente en Estados Unidos, porque es objetivo. Además, hay datos que son objetivos a propósito de cuán avanzado o no está el equipamiento alemán, por mencionar un caso, ¿no? O cuán atrasado está. Sigo, vamos a escuchar a nuestro analista, a nuestro invitado, Nicolás. Después de estas consideraciones de Gonzalo, de Juan, de Marcia, ¿por dónde complementas tú? Yo creo que hay un elemento adicional a toda esta larga historia, que se fue muy bien reconstruyendo, que es el mojón del año 2014. En 2014 se sucede un conjunto de hechos en Ucrania, que terminan con el derrocamiento de un gobierno, y la asunción de posteriores gobiernos que realizan un cambio en la orientación de la política exterior ucraniana. Ese es un punto importante del que capaz que estamos hablando poco en estos días, ¿no? ¿Qué ha pasado internamente en Ucrania? ¿Quién es Volodymyr Zelensky, etcétera, no? Ucrania desde 2014 adopta una orientación de política exterior mucho más favorable a estrechar sus vínculos con Occidente, y concretamente a procurar un acercamiento militar con la OTAN. Y desde entonces Rusia ha implementado sucesivos pasos que demuestran la insatisfacción, legítima o ilegítima, razonable o irrazonable, pero una insatisfacción percibida por parte de las autoridades, de las élites rusas, con este movimiento de política exterior. La primera reacción es la que todos conocemos en Crimea, en el mismo 2014, y en el año siguiente se desata el conflicto en el este de Ucrania, en las provincias de mayoría de población pro-rusa, que son apoyados indirectamente por el gobierno ruso. Este ataque de mayor escala es, si se quiere, la continuidad, la continuación de esas acciones que fueron construyéndose progresivamente desde Rusia y que tienen un mojón intermedio que tal vez también vale la pena recuperar, que son los acuerdos de Minsk. Los acuerdos que intentaron poner un freno a esta escalada en que algunos consideraron que, bueno, que podían ser una plataforma para, por un lado, asegurar la neutralidad de la política exterior de Ucrania y darle cierto reasegur a Rusia, y por otro lado, que Rusia, bueno, se restringiera en los ataques o las provocaciones que podía estar frenando en el este ucraniano. Hay un tema clave que yo creo que es que desde la propia perspectiva de Ucrania esta lectura de la realidad internacional ha sido bastante errática. Fíjense que Ucrania se enfrenta a un vecino mucho más poderoso con este cambio de orientación de la política exterior, pero no cuenta con ninguno de los dos elementos claves para poder sostener este movimiento de política. Uno sería tener capacidades militares de defensa propia, las cuales naturalmente no tiene, pero el otro punto sería tener un apoyo más decidido o más seguro de parte de las potencias occidentales a su posición. Lo que hemos visto en estos días es que eso no ha sucedido. Las declaraciones anoche del presidente ucraniano fueron muy prudas y muy explícitas al respecto. ¿Dónde está Europa? Me preguntó. ¿Dónde está Estados Unidos? Y esto nos remite a la cuestión de las funciones comerciales. Lo que pasa es que Ucrania quedó como en off-site, ¿no? ¿No? Yo realizo la misma lectura. No está en la OTAN y tampoco está bajo la égida rusa, ¿no? Quedó colgada del pincel en este contexto, ¿no? Yo realizo una lectura muy similar y a eso agrego que si bien Rusia ya no es una potencia económica, evidentemente el tamaño de la economía rusa, para que la gente se haga una idea, es algo menor que el de la economía italiana, para poner un poquito en perspectiva, pero Rusia sí es una potencia militar, es la segunda o tercera potencia militar en la actualidad y a su vez tiene algunos activos que son particularmente sensibles para Europa. Estoy pensando en los activos energéticos, de los cuales Europa depende. Europa importa algo así como el 40% de sus necesidades energéticas desde Rusia. ¿Eso qué genera? Genera un problema de acción colectiva entre Estados Unidos, sus principales países europeos, para generar un paquete de respuesta de sanciones más fuerte contra Rusia. Hay que ver todo el debate respecto a la posibilidad de cortar a Rusia del SWIFT, de este sistema internacional de pagos, para ver las complejidades que hay detrás de generar un frente unificado que pueda poner una presión más fuerte sobre el gobierno ruso. En ausencia de esos elementos, yo observo que Ucraña no va a tener la capacidad de defenderse militarmente y que va a tener que sentarse en la mesa a negociar bajo unos términos que al menos en el corto plazo van a ser impuestos por la parte rusa que es la que tiene en el corto plazo la mano más fuerte en esta partida. A propósito de la situación en la que queda Ucrania, incorporo esta noticia que es de hace un rato nada más. No sé cómo leerla. Tiene algo o pintoresco o enormemente trágico. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió hoy a los europeos con experiencia de combate que luchen por Ucrania ante la amenaza de las fuerzas rusas. Está dirigiéndose a las personas, a las personas europeas. Si tiene experiencia de combate en Europa y no quiere ver la indecisión de los políticos, puede venir a nuestro país y unirse a nosotros para defender a Europa. Allí donde ahora es más necesario, dijo Zelensky en un comunicado difundido por su oficina de prensa, mientras las fuerzas militares rusas estrechan el cerco sobre Kiev, la capital. ¿Cómo le suena esto? Gonzalo. Lo que pasa... Marcia, Marcia primero. Para mí es coherente, desgraciadamente es coherente con lo que ya hizo, que fue armar a la población civil, armar malamente. O sea, bueno, pues usted, señor, señora, puede tener a disposición un arma. Es coherente, solamente que extendió la propuesta, la invitación. Terrible, ¿no? A mí me parece que de esta manera estamos ya corriendo peligros mucho más importantes. Si toda situación de esta índole exige mesura, bueno, la mesura como que se fue, perdónenme la expresión, se fue al demonio. Yo acá lo que... Yo sé que se ha dicho de todo ya sobre esta situación. Entonces, lo que yo pensé en lo personal fue introducir otras reflexiones. Por ejemplo, me gustaría invitar a los oyentes a que lean un formidable libro sobre la historia de Rusia, que es actual, es publicado después del año 2000, Orlando Figes, que se llama El baile de Natalia, una historia cultural de Rusia. Traten de leerlo, tiene 700 páginas, pero se puede ir leyendo de a poquito. Ahí que nos van a quedar explicadas muchas de estas cosas que están pasando en la actualidad. Por ejemplo, si China mira a largo alcance, crean que Rusia también lo hace en buena medida. Yo no tengo dudas de que esta decisión de Putin ha sido largamente estudiada. No voy a decir que razonablemente estudiada, pero sí largamente. Y esto que está haciendo el presidente de Ucrania es un manotón de ahogado peligrosísimo. Gonzalo, ¿ibas tú entonces? No, sí, pero yo creo que el peligroso es Putin. Sí, claro, pero si no era la población civil. Yo he dicho suficientemente lo que yo opino del señor Putin. Pero la verdad es que el occidente ha sido muy torpe en el manejo de esta situación. Y los acuerdos de Minsk a los que hacía referencia a Nicolás eran una buena solución. Y yo creo que además en eso Rusia, dejemos a Putin de lado, Rusia tenía razón. Es decir, fue absurda este avance de la OTAN sobre países límites a Rusia. ¿Para qué? Y evidentemente iban a provocar de Rusia una reacción. Ahora, el señor Putin posiblemente tenía esto en mente desde el primer día que asumió el poder y lo tenía totalmente premeditado y lo que ha hecho es una flagrante violación del derecho internacional y de todas las convenciones que deberían regir el mundo después de 77 años de vigencia de las Naciones Unidas. Pero si pasa todo eso por encima, no importa absolutamente nada. Yo creo que Putin es un elemento peligroso. Además, porque como decía Marcia, yo creo que estas cosas las tiene muy bien planeadas como planeó de lo de Siria y lo de Siria le salió muy bien. En Siria se metió en un lío de arena gruesa pesado y quieras que no, Rusia fue exitoso como lo puede ser en Ucrania porque Siria era un caso muy difícil y Bashar al-Assad estaba ya saliendo y sin embargo entraron los rusos y Bashar al-Assad sigue ahí y los rusos han fortalecido muchísimo su posición. Entonces hay que ver cuáles son los otros planos que tiene este dictador para seguir adelante con su sancción. Es verdaderamente peligroso y además alguien mencionaba esto también las sanciones de Biden que anunció ayer con gran retórica y con cara de malo pero las sanciones no son tan graves. He hablado con alguna gente que me ha dicho sí Gonzalo lo que pasa es que nos estamos reservando algunas sanciones para más adelante para no dar la sensación que ya hemos agotado todo lo que podíamos hacer pero las sanciones son muy débiles entre otras cosas apuntan a todos los mafiosos a los que Juan se refería que están en el entorno de Putin para que no puedan operar y tener sus casas y sus vilas y sus fiochis y sus cosas pero no apuntan a Putin directamente. se lo preguntaron en la conferencia de prensa Biden y él no supo contestar por qué al entorno de Putin sí personalmente y a Putin no entonces yo creo como digo que esto es un es un problema muy serio que es consecuencia de malas acciones políticas que vienen desde muchos años atrás y donde Occidente no es no Occidente los poderes importantes en Occidente no son inocentes y que esto no disculpa para nada Putin pero no es inocente por eso empecé diciendo deberíamos volver a 1990 y empezar a hacer las cosas de vuelta porque las hicimos muy mal es interesante poner aquí al aire en nuestra emisión en video un mapa que pusimos también más temprano en la entrevista en el contacto con Alemania el mapa que muestra cómo fue creciendo la OTAN con el correr de las décadas y en particular cómo fue creciendo desde 1990 en adelante cómo fue creciendo hacia el este en particular con la incorporación de ex países de la Unión Soviética hay un punto para entender allí que yo creo que es clave que es que independientemente de la valoración más normativa que podamos realizar como ciudadanos de este asunto en términos para entender la lógica o el accionar de la política estelor rusa para Rusia esta es una cuestión de supervivencia el avance de la OTAN hacia el este es una cuestión de supervivencia y en la medida que los decisores perciben que hay cuestiones asociadas a la supervivencia de sus propios estados la disposición a tomar acciones de gran riesgo o que implican un gran riesgo se incrementa notablemente se incrementa enormemente entonces Ucrania es el último gran bastión que Rusia lograba mantener por fuera de la alianza de la OTAN en la medida que Rusia que Ucrania se ha ido aproximando esto ha sin dudas que impulsado a Rusia en particular a Putin a tomar esta decisión que a su vez tiene un montón de condimentos de política doméstica y la propia construcción de poder personal del gobernante que se retroalimentan ¿verdad? pero esta cuestión de cómo Rusia en particular cómo sus élites perciben este avance es clave para entender qué es lo que pueden llegar a ser y qué es lo que no pueden llegar a ser había varios analistas o incluso personas corrientes que se veían sorprendidas por esta acción que decide tomar Rusia en estos días de invadir Ucrania cuando uno adopta esta perspectiva más de mediano plazo y ve la progresión de las acciones uno encuentra que hay una lógica de nuevo esto no implica aceptar esta lógica no implica normativamente compartirla pero uno puede rastrearla y a partir de eso analizarla tal vez con mayor elemento y nos estaba faltando que Juan agregara lo que dejó pendiente bueno lo único que puedo decir es que pensar que la diplomacia la política las conversaciones las acciones las acciones de este estilo pueden hacer algo es ridículo es decir es la economía estúpido la política la diplomacia han hecho muchas cosas Juan muchas cosas y malas y buenas pero actúan y son muy vidas y la cultura también ha hecho grandes cosas y ha transformado la humanidad si pero en la política hemos visto estos días escenas como decirlo muy tristes muy tristes muy tristes de incapacidad de impotencia o de o de ceguera no se como llamarlo pienso nada más que en la sesión del consejo de seguridad de las naciones unidas que estaba desarrollándose en el momento mismo en el que desde Moscú Vladimir Putin anuncia que inicia la invasión pienso en la reacción del secretario general de la ONU Antonio Guterres completamente descolocado perplejo admitiendo que no esperaba eso ¿no? ¿qué está pasando Gonzalo? bueno las naciones unidas han sacado todo el poder que podía tener los propios miembros más importantes de las naciones unidas se han encargado de vaciar de poder a las naciones unidas bueno entonces y a su significado entonces evidentemente hoy día no pueden acudir a una organización que ellos todos se han encargado de debilitar porque se han tomado resoluciones de la asamblea general que son importantísimas y que han sido después vetadas en el consejo de seguridad y como todos saben las resoluciones del consejo de la asamblea general no son vinculantes la del consejo sí entonces las fuerzas los países dominantes en las naciones unidas en estos últimos años se han encargado de vaciar la de poder entonces ahora ante una situación de estas ¿qué va a decir? ellos mismos ¿qué van a decir? ellos se bloquean entre ellos hoy día fue patético la sesión del consejo de seguridad absolutamente patético más al ruso le tocaba presidirla el pueblo ruso ya se ha olvidado de cuáles son los objetivos de las naciones unidas para terminar para terminar este enfoque este enfoque porque después vamos a seguir con una derivación de este tema en la segunda parte de la tertulia para terminar les pregunto fuera de libreto completamente fuera de libreto ¿hasta dónde llega Putin? ¿hasta dónde llega esta operación militar? ¿por qué lo planteo? bueno primero porque muchos no creían que se fuera a concretar uno dos porque cuando se concretó la atención estaba puesta en cómo se instalaban las tropas rusas en esas regiones separatistas de Ucrania en esas regiones del este con población preponderantemente prorrusa esas a las que Moscú pocas horas antes había reconocido como repúblicas independientes pero ya vemos que en menos de 24 horas pasó de largo por esas regiones y siguió y está a punto de tomar Kiev con lo cual termina tomando terminará controlando el país directamente directamente el país Ucrania en muy pocas horas entonces esto termina acá o puede seguir teniendo en cuenta lo imprevisible que para muchos es Putin miro el mapa y le pido a Felipe Penadez que coloque el otro mapa el mapa que muestra las fronteras de Ucrania ¿qué pasa con Moldavia Rumania Hungría Eslovaquia Polonia Bielorrusia ¿qué dicen ustedes? en los rusos es distinto pero los países de la OTAN Biden dijo que lo va a proteger ahora sí se va a poder firme ahí Ucrania lamentablemente yo creo que va a caer y no hay otra ahora Rusia y estaba escuchando ayer un agente del departamento de Estado o militar de Estados Unidos que dice que en este momento Rusia está atacando con 170.000 hombres que es suficiente para lo que pretende hacer ahora que es derrocar al gobierno pero que para controlar Ucrania y las resistencias que va a haber porque este es un pueblo que lleva años de dominación de los rusos los conocen muy bien y va a resistir para eso va a necesitar como 600.000 hombres por lo menos no va a poder controlar Ucrania yo creo que Rusia también se metió en un pantano evidentemente quería parar la expansión de la OTAN pero se va a meter se ha metido en un pantano que yo no creo que los ucranianos posiblemente no salgan a pelear ahora porque seguramente la van a perder no tienen equipamiento para hacerlo pero van a resistir Nicolás ¿cuál es tu pronóstico? mirá que brete el que planteo ¿esto termina acá? según Gonzalo hasta es difícil para Rusia controlar efectivamente Ucrania pero ¿qué más? yo comparto ese diagnóstico creo que todos los elementos que hemos ido conociendo apuntan a que la capacidad de Rusia de derrocar al gobierno ucraniano actual es muy elevada y es muy posible que lo concrete que lo logre la capacidad de controlar el territorio a mediano plazo es mucho más mucho más difusa mucho más complicado pero yo creo que en los círculos de toma de decisiones rusos este elemento está en consideración y está presente y Rusia si se comporta uno puede construir escenarios pensar en distintos escenarios yo creo que el escenario más probable es que Rusia haga esta lectura y que procure a través de la construcción de un nuevo gobierno en Ucrania nuevos raseguros nuevos raseguros que le permitan de acá a ciertas décadas tener la tranquilidad de que Ucrania no va a salirse de una política de neutralidad con respecto a las alianzas militares hay algunos analistas que manejan el escenario de que una rápida caída de Ucrania lleve a Putin a invalentonarse para ponerlo en términos simples y que siga de largo pero yo creo que ese no es el escenario más probable creo que ese no es el escenario más probable porque aparte sería un estiramiento de las capacidades rusas que la propia Rusia no podría sostener de nuevo retomando sus capacidades económicas Rusia es un país de capacidades económicas limitadas y todo esto cuesta mucho dinero sostener este tipo de incursiones cuesta mucho dinero pero por lo que yo creo que lo que Rusia va a buscar es un reaseguro tratando de imponer un nuevo régimen en Ucrania y limitándose a bueno de alguna manera ya sea a través de las provincias pro rusas del este de que tengan algún tipo de veto en la constitución o algún tipo de arreglo similar en el que se manejó Minsk yo creo que Rusia lo que va a procurar es eso ¿Otro? Juan Marcia Yo creo que Perdón te dejo te dejo No, adelante Marcia No, no yo creo que acá lo que está clarito es que Ucrania bueno va a perder va a perder a todo punto de vista ahora también hay que recordar que Ucrania no es un conglomerado en el sentido de que no es una unidad del punto de vista ni siquiera identitario ¿verdad? ni lingüístico tampoco ya sabemos que hay una buena parte de Ucrania que se siente rusa se siente rusa y está dispuesta a volcarse a Rusia hay otra parte que está jugando con la parte más occidental naturalmente que está jugando con la atractiva posibilidad de integrar la OTAN pero por eso mismo dio el zarpazo el oso ruso dio el zarpazo punto y está acostumbradísimo a dar zarpazos ahora el gran peligro que hay acá yo ya ni pienso en una tercera guerra mundial porque me parece que sería un delirio tan espantoso la verdad yo no pienso en este momento en eso pero sí pienso que pueden convertir Ucrania en un nuevo escenario de guerras locales como han venido haciendo en el marco de la guerra fría de la globalización y lo último y eso también están acostumbrados están acostumbrados y tienen con qué y hablo también básicamente de Estados Unidos Juan yo creo que para las dos potencias para Estados Unidos y para China que la frontera hacia Ucrania no les provoca mayores molestias creo que para el complejo industrial militar tanto chino como norteamericano la guerra civil en Ucrania puede ser un territorio un mercado atractivo de modo que creo que la cosa va a parar ahí es decir va a parar en una guerra tal vez de resistencia como dice como dice Gonzalo que va a favorecer a los fabricantes de armamentos de China y de Estados Unidos y ahí queda la cosa no creo que vaya a pasar a más enseguida volvemos a la tertulia de los viernes por un ángulo conexo al anterior nos va a interesar examinar cómo esta crisis de Ucrania repercute acá en la política uruguaya de la política un ángulo de la política Gracias.